Emanuel Reyes, el termi, militante de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, asegura que hay una opacidad del partido en relación a los registros para una candidatura local. Esto se tiene que llevar a cabo la próxima semana y hasta el día de hoy no han emitido ningún comunicado ni han realizado la invitación oficial a los militantes y simpatizantes. Así lo manifestó. Es necesario que existan perfiles y rostros nuevos en Morena. Si los que están ahorita de regidores piensan ser diputados, los que están de diputados piensan ser senadores y los que están de senadores piensan reelegirse, para Durango en el 2024 se avecina una derrota total. La ciudadanía quiere totalmente rostros nuevos. La ciudadanía se ha dado cuenta que el común denominador de los que hoy quieren ser candidatos básicamente es el enriquecimiento ilícito y compiten prácticamente entre ellos a ver quién tiene más compra de propiedades a partir del 2018. Por ello, Emanuel Reyes le hizo la invitación a los ciudadanos libres que empaten con Morena y que cumplan los requisitos, que puedan participar en este partido y dentro de sus estatutos dice que pueden formar parte o participar personas externas. Un ciudadano empresario que le abone a la 4T le va a abonar más que los personajes que se encuentran en este momento incluso ocupando espacios. ¿A qué crees que se deba esa lentitud por parte de las autoridades o los involucrados en este partido de movimiento de regeneración? Mira, esto tendría que ser una fiesta democrática, incluso los voceros tendrían que salir para que la mayor parte de la ciudadanía participe. De eso se trata Morena, pero parece ser que en Morena, cuando el dicho es hagamos historia, parece que la estamos repitiendo, porque los personajes no quieren que se den cuenta la ciudadanía y no se inscriban para poder ser los mismos, volver a ser candidatos una y otra vez. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.